Para Iván Momón Vámonos con este tema para el Tío para el Pantera El Elite y los 30 compadres Y el tema nos dice Y se lo voy a dedicar a Tlacuacha Que fue al Peñón de los Baños a bailar con su esposa El tema nos dice, se llama y se titula Cuánto te extraño Y más dedicada especialmente para Cavi Rose Cinco borros Sabrosos Para Martín y Aé El Negro, Uriel y Beto Vicky, Yaz y el Vázquez Catorce de la Romero Vargas Que bonita empieza esa canción Allá La Cumbia Hay amor cuando te extraño Metal Vendia Allá Sabrosos Babys de Samba Dígana Arroz Sabrosos El Samba El Samba Llegué de Chibuelos Adi Hasta Lucía Diana Y yo Aris Para Aris Para Aris Caricieras Mi corazón Dígana Con Dragón Morales El famoso Jersey Que sabrosos de Samba No imaginas como Palamania Y el Gris Y el Gris El famoso Samba Dígana Y aunque tus padres Ahí va para el pitumbo Te queremos en verdad Pero te prometo Budas de la 25 Charpi, Buda, Chito, Chimuelo, Pato Yode Papá Paquito El tumbo El lobito La cuacha El famosa rubio Sus pasé y el valiente Y el pato ¡Vámonos! La Cumbia Y dice Chiquita Chepa El rana El pilón Toda la gente de Chilapa ¡Ay, el guerrero! Esos amores son el maloso Mi valedor Armando ¿Cuántos años? La Cumbia Ese maloso Producciones Samurai Miguel Sainz Martínez Mix Petroperia La Cumbia Ya llegó el Cabañas Sé que me está Esa noche nos acompaña El Cabañas Desde Querétaro Sonideros Aquí vos te ven Hola con verlo Y dice El barrio Sonidero TV Mix Petroperia La Cumbia Ay, Dayma Ay, Dayma Ay, va para un Sonido Magia Zapatasar Familia Nieves Quisiera abrazar Para Elisa Y Olivia Chicas Samurai La Cumbia ¿Qué hace pensar? ¿Qué hace decir? ¿Qué qué? Que me olvide Ya Oscar Juliana La Cumbia Ya que me extrañas Quisieras ver El Uva El Marianito El Conguita El Lobo El Botiga El Huicho El Chivo Marianita Para Marianita Hueva Todos los borrachos De los 20 La Cumbia La Cumbia ¿Cuánto Te extraño Miguel Mi amor Te enseñes al niño A ser como tú De pinche castroso Tal vez Te termines Hace pensar Que estás en la soledad Querías dejarme ir Pero la vida Esa noche Para el pequeño A él Es llegando Su cumpleaños Mi Me cumpleaños La Cumbia Diez añitos Y aunque los padres No aceptan Que nos queremos En verdad Pero te prometo Que eso pronto Va a cambiar Y nada Ni nadie No podrá Separar Y nada Ni nadie Y dice No podrá Separar Vamos a bailar Sabroso En ese programa Y dice Como le grita El samorita Al cotorrito Cuando te extraño Metal Cumbia Dinas Tía Rosas San Francisco Y otro de mi vagán Arroz Alba El travieso El pitugo San Miguelito El diablo Y el marvoro El baby Unos han bajito adentro Sé decir La congén Ya me olvidé Ya de fría Se va Sé que me extrañas Quisieras verme Lo mismo Cintia Chaparritas El sabor La chiquita Lalle Luisito Lalo El que Salvatías Cogoyotra Para ellas Mi amor prohibido ¿Y cuánto te extraño? ¿Y qué? Mi amor Ese tema Para el cotorrito De parte del samorita Que lo extraña La congén No quería dejar vivir Pero la vida Es a ver Locos Gracias Cuánto te extraño Dinastía Medina Patrona Jenny Para Jenny Sus ambulancias Paquito Brazo Medina Prima Seguras De la veinticinco Mis Petroperia La congén ¿Qué gaza? Nada Ni nadie No podrá Separar Nayami Pérez Mesa Nadie Te prometo Nos podrá Separar La doble S Deportivo Samurai Todos los de la margarita Deportivo Samurai Y Anita Omar Guagira Y Asai Astrid Miguel Miguel Saiz Familia Palacios Fuentes La congén Son veros antiguos Son veros antiguos De ver Suscríbete Se va El tema que nos dijo Me salgumbia Cuánto te extraño Mi amor El tema que nos dijo